Ayer era el Instituto del Agua y hoy el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón que ha rechazado también el trasvase anual y de forma indefinida de 5 hectómetros cúbicos del Ebro a Cantabria que plantea el Ministerio de Transición Ecológica. El Gobierno de Aragón dice no a este mini trasvase. Ya hace 10 años que Cantabria capta agua del Ebro. Lo hace desde el embalse de Cabecera hacia las cuencas del Paz y el Vesalla. Esa transferencia tiene un carácter reversible, es decir, hay que retornar el agua al embalse. Lo que propone esta vez el Ministerio de Transición Ecológica es que se cedan cada año 4,99 hectómetros cúbicos de manera permanente e indefinida. Y a eso se opone Aragón. Hoy el Consejo de Ordenación del Territorio ha emitido un informe negativo. Se considera contrario al Estatuto de Autonomía, contrario a los derechos hidrológicos de los aragoneses, es contrario al principio de unidad de cuenca, innecesario, insisto, porque no estamos hablando de un trasvase solo de 5 hectómetros, se suma a otro de 19, aunque fuera provisional, que se está tramitando en este momento. En esta línea se pronunció ayer el Instituto Aragonés del Agua. También apela al Estatuto y a la Ley Aragonesa de Aguas y Ríos que velan contra las amenazas de trasvase que podrían hipotecar el futuro de la comunidad. Ahora se tendrán que pronunciar el Consejo Consultivo de Aragón, los servicios jurídicos, el Consejo de Gobierno y las Cortes. Y esos informes se remitirán al Ejecutivo Central.